Cuando menos yo pensaba Encontrar en mi camino El bondadoso destino Seré en la peremo moque Vete y carruete Y tal vez por desafino Este general aquí No me embose de baño Cuando menos yo pensaba Saturarme de alegría Te llegaste un buen día Santa Clara, Poticurú Yambé, Yara, Nemoú Como dulce melodía Villarregia, armonía Por aquí y Peromozú No me embose de baño Música ¡Gracias! 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 Deben te ospiro pe amas, debe amas y gracias amas Debe pensar puras heimas, de que ni te ineposas Damos iris con de veras, de se prenda y emimba Y por fin, la cana rusa, ay por fin, la que salga uva Tumbaba una senda, ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y yo te mando a nego don Agustín Cáceres y no vale Maracaná jove y que jabebe Cajaruina Ven, ove, ve a mandebe, oma, veina Pasea de ve a ambos años, ya, ya I un pará guay, adí I un pará guay, adí Hmm, bueno, bueno Putum hago una tersai La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días a olor de nacimiento entre despliegue del viento alabanza ñajendo un bebé guarantogüero de la inmensidad lejana mande estrella temprana y vaya a vivir yo se embaraca a mí a 7 de pula rey guapa y te va a sembra en brazú aro pura y te acusar y te va a mongru y te va a vivir yo caballero pueblo se pepó mojera y que tuve y va a ir su vida y te acusar y se acermo pa de seba a esa vez y que usaba la cue truste mojera lo que se acer 너넘 y que tuve aлюд calculated y que tuve a lad projects de la máquina y que tuve o aena y que tuve 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 ¡Gracias! 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 Chagrioreta, ya hei, a tambor de siempre duje Are teman, no hay pota, de coraje, puta, la tal Toja, puja, el corazón, de chaga, uto, mundoro Ola, hijo, que vea, me heba, que vi, poro, moñe, heba Dime, pundra, hijo, beba, ton, guajento, ya hebo De salto, pororo, oye, esa moraja, maisha Paraguay y por la haisha, ambu, oñen, du, moco A etente, a esa pava, bombeo, vicheta Camuchero, güero, ya, puñata, y, du, moza Ura, hei, ro, de coramen, barakao, ñeñato, y, hape Pajipoto, ya, hape, amo, güele, cane, hon Ola, hijo, que vea, me heba, que vi, poro, moñe, heba Dime, pundra, hijo, beba, ton, guajento, ya hebo De salto, pororo, oye, esa moraja, maisha Paraguay, puta, la taisha, go, apu De salto, pororo, oye, esa moraja, maisha